Hola mis Willys, en este tutorial vamos a ver un punto muy lindo, es como un nido de abeja, pero deslizado. No es un punto reversible, pero tampoco se enrosca ni se enrolla. Es muy fácil de tejer, muy esponjoso, lindo, con una textura espectacular, genial para tejer pues muchas prendas. Yo diría un cuello, un jersey, una manta, si le haces un buen borde. Así que vamos a empezar, porque merece la pena aprenderlo. Lo primero que tenemos que hacer es montar un número de puntos múltiplo de 4, por ejemplo, 4 por 2, 8, más 3 puntos, 11, más 2, que son los dos puntos de orillo, 13. Vamos a montar 13 puntos. Y ahora vamos a empezar con la primera vuelta, que es la cara del derecho del tejido. Tejemos un derecho, los dos puntos de orillo, el primero y el último, se tejen del derecho en todas las vueltas. Entonces, un derecho, y ahora viene la repetición, lo que está entre asteriscos en las instrucciones escritas. Recuerda que las tienes aquí, debajo del video, en la caja de información. Allí encuentras el enlace a mi web con el patrón y las fotos. Entonces, la repetición es tres derecho, uno, dos, tres, y ahora deslizamos un punto como si fuéramos a tejerlo del revés, pero no lo tejemos, simplemente lo pasamos sin tejer a la aguja derecha. Eso es todo. Tres derecho y deslizar un punto sin tejerlo. Si tienes más puntos, sigues tejiendo. Tres derecho, deslizar uno y repetir hasta que nos queden cuatro puntos. Cuando quedan cuatro puntos, tejemos tres derecho y el punto de orillo que se teje del derecho. Sólo en esta primera vuelta lo tejo retorcido, es decir, por detrás, para evitar allí una gran lazada. Segunda vuelta. El primer punto, que es el punto de orillo, se teje del derecho y la repetición es tres revés, deslizar un punto. Lo mismo, se pasa a la aguja derecha como si fuéramos a tejerlo del revés, pero no lo tejemos y tenemos el hilo de trabajar aquí, al frente. Repetimos, tres revés, uno, dos, tres y deslizamos. Si te das cuenta, el que estamos deslizando ahora es el mismo que deslizamos en la vuelta anterior. Aquí está el hilo, se ve que no está tejido. Si tienes más puntos, sigues tres revés, deslizar uno, hasta que queden cuatro, que se teje tres revés y el último, que es el de orillo, que se teje del derecho. Tercera vuelta. Aquí no vamos a deslizar. Tejemos el punto de orillo del derecho y viene la repetición, que es muy fácil. Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Y repetimos. Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Y seguimos hasta que nos queden dos puntos, nada más. Cuando nos queden dos puntos, tejemos un revés y el punto de orillo del derecho. La cuarta vuelta es más fácil todavía. Se teje un punto del derecho, que es el de orillo, y toda la vuelta del revés, hasta que nos quede un punto. Ese último, del derecho. En la quinta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Tejemos el punto de orillo del derecho, y tejemos un derecho, deslizar un punto sin tejerlo. Y ahora sí viene la repetición, que es tres derecho, uno, dos, tres, y deslizar uno sin tejerlo. Repetimos tres derecho, uno, dos, tres, deslizar uno sin tejerlo. Si tienes más puntos, sigues repitiendo. Tres derecho, deslizar, hasta que queden dos puntos nada más. Que se teje un derecho y el de orillo del derecho. Sexta vuelta. Vamos a tejer el punto de orillo del derecho y un revés. Y ahora viene la repetición. Deslizar uno, tejer tres revés. Repetimos. Deslizar uno, tejer tres revés. Uno, dos, tres. Si tienes más puntos, sigues. Deslizar tres revés. Hasta que queden tres puntos. Cuando quedan tres, deslizamos uno, tejemos un revés. Y el último, que es el de orillo, del derecho. Séptima. Esto también es muy fácil. Tejemos un derecho. Y ahora viene la repetición. Un revés. Un derecho. Un revés. Un derecho. Y así. Seguimos. Un revés. Un derecho. Un revés. Un derecho. Un revés. Un derecho. Y seguimos repitiendo hasta que nos queden solo dos puntos. Que se tejen un revés. Y un derecho. Y la octava y última es igual a la cuarta. Tejemos un derecho. Y toda la vuelta del revés. Hasta que queda un punto. Cuando quede uno, que es el de orillo, pues se teje del derecho. Y estas ocho vueltas se repiten todo el tiempo hasta que lleguemos a la altura deseada. Para cerrar, cerramos todos los puntos del derecho después de una vuelta ocho. Hay que tejer por lo menos 24 vueltas para ver, para que se note bien el dibujo. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por estar allí. No dejes de suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!